Música 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 ¿Van a entrar vos primero? ¿Quién va a entrar primero? ¿Kaku? ¿Dani? No sé quién va a pegar el carro primero, capaz que nos toca todo el mismo lugar Música Pasado, dale Música 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 Como que en la entrada What? Con la antena Tire el coso de luz, boludo No, 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 muy fuerte Eh, frutas Super suave mercado A ver donde me manda, para Quiero vuelta acá Música 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 Tipo fruta Música 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 Mix Música ¿Dani está con nitro? A ver, el punto amarillo, para, dejame ver mi punto amarillo de donde me mandaron Vamos a tocar en cuenta Yo amigo, yo lo vi Yo voy para restaurante Tazaharra No, nada que ver amigo Escucha, yo voy, mira, pone el mapa No sé cómo se ve el mapa El F11, pone el mapa Kaku ¿De dónde estamos nosotros? ¿Viste donde estamos nosotros? Para arriba derecho, tenés el agua que cruzas por el puente y tenés un autito, tipo una cantera ahí ¿Lo ubicaste Kaku? Si Bueno, para la izquierda, esta es AR y más a la izquierda hay otra AR Arriba de la AR, está el puntito mío Ah, mirá Ahí llévame, dale, que empiece Ah, lleno de AR, estaba lo que sí lleno Nada, pero este no se ubicó Vamos Kaku, dale, llévame Yo te iba a perder con la señal de esta persona Yo no sé dónde quiero Vamos a tu destino primero, dale Te seguimos a vos y después hacemos los otros destinos Tienes meto No sirvo para gps acá en este juego Tengo muy larga fuego por el escape mío, bro No armen No armen Ey, ey No armen Relajo que tengo 200 reales nomás No hay para pagar multa, no hay para nada Tampoco, quedé en 112 para... Te cuido Dani Ojo Uy, casi toca el 113 112 No sé qué carajo es Daniel Daniel Ya le puso nitro y mirá como a todo drift Está loco Jajaja Kaku, ya que hay que hablar Jajaja ¿Qué deshaces de botija? No vayas a avisar Ni aviso Kaku, ya que hay que hablar Yo dije al que iba a hablar de Daniel Quiso hablar con el stream, pero no lo sabe No entiendo qué es la manija que tiene al lado del... Del camión abajo del furgón No sé qué es esa manija acá ahí, pero... Estás robada, soy Ah Ah, ahora seré Amigo, voy en Scania Está super lento ¿Qué diablos? Mirá el de 112 Mirá el de 1935 Corre, está bombado Me pasó uno en un... ¿Qué hizo usted? Me mandó uno en... Boludo, me pasó uno en 1935 Me dejó parado Estás loco ¡Cara! Mirá como va el... Bo, Daniel Mirá como va el que va atrás tuyo Una papita Si, mirá Mirá como te pasa ahora el papita Mirá, mirá ¿Qué va a pasar este? ¡Bue! Todo chiteado Si me esperan no me enojo Si el Dani no me choca tampoco ¿Daniel? Hay un camión tirado acá Kaku, tenés que subir o hay que bajar Hay balanza ¿Qué pasaba? Me robaron la luz en la balanza El... Tata hermano Tata hermano No te da información ninguna, ¿no? No, volte y separá el pedo Mirá el 112 El 112 va a un lado y el Ramón que va del otro, boludo Seguimos Daniel Chitero, espera Ra, Ra Que Ra... Ah, el Ra va Mirá el caco de él Mirá el 112 120, boludo No entiendo los FPS en este server, ¿sabía? De 40 voy a 100, a 80, cualquiera Sí, porque las texturas VR Ajá El Dani viene haciendo decir Más o menos el mismo que el Ebro Se la va a poner Ah, el 35 está con Nitro Si, boludo Si, boludo Me pasó por lado con el escape azul Está pintado Si, ¿sabá cómo va? No puedo Mirá el que No, acá va No, no Pará, boludo El 112 es lo mismo Aguantá No No No, no No, no Me quieren chocar, boludo Espérame 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 Todo por autopista Si, está, pero Lleno de tanque estirado ¿Qué onda esto, vos? El Daniel, seguro Ya se quedó sin combustible El 112 me va trolleando, ¿sabía? Todo por arriba era, ¿no? Corre, tabombado Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Se cayó, se cayó Si, se cayó Chao, por bobo Pará, Daniel Nunca vi un camión que derrapare Dejase las líneas Roja, amarilla y... Verde No, no Roja, amarilla y negra Las deja, boludo Color de camión Me sacaban la foto, me parece Qué mierda, no importa ¡Eh! 140 abajo, dale Pará, Daniel, imbécil Estás loco, esa carga ya no llega Uy, hasta me llevo uno ¿Quién está acá? Mataste al Kaku ¿A quién otro coche? ¡Acá! Mataste al Kaku, Gil ¡Estás llegado en medio de la ruta, Kaku! Pobre Kaku Estaban corriendo en medio de la ruta ¿Cómo está 35 negro ese, eh? El mejor camión del cerro Sí, el mío ¿Kaku, resucitaste? ¿Kaku? Murió el Kaku, boludo ¿Lo llamó la mujer otra vez? Seguro ¿Estás seguro? No sé qué hacía cruzando la ruta Corriendo cuando vienen los camiones, boludo Suicida el chaval Dale, mongolo ¿Dónde venís? Estoy deshazado ¿Estás en dónde? Deshazado ¿Qué hacés ahí? Me llevaron al hospital, boludo Es verdad Al cementerio te llevaron, boludo No podés estar deshazado, boludo Ay, boludo, estoy llorando Me hacía morar arriba, negro No le lloran Escuchá, todo esto, ¿cuánto demorá? Qué sé yo Ahí voy Qué hijo de puta de acá Ahí voy, a ver en cuánto lleva Si Si Yo acabo de ir a sacar dos fotos en medio de la ruta Y acabo de ir a la ruta sacando fotos Pa, escuchá, pará ¿Y tenés la misma carga? No Ni ahí Si, tengo que buscar camión Me tengo que subir el camión ¿Y de dónde venís? Acá viene alguien Un FM Un VM No No Uff No, como vas loco Corneta Estos se buggean todos los campeones, que asco Vení Daniel, loco Drift Voy en 128 porque no me agarre el rasp Mirá Daniel como Driftá con el Mercedes, todo loco Yo vendia sacando fu... Pase por arriba, venia haciendo horribles El comer con trompe Lujame la trompe por el mercedo Ay dios Vuelo mas rapido que puedo Que le pasa a ti Vuelo mas rapido que puedo ¿Cuanto estas? Nosotros vamos por el dunel Estoy en esta ciudad de San Luis Ah, eh ¿Cuál es esta ciudad de San Luis? Si, en la ciudad de San Luis En la que estaba parado el dan Ah, esta ese nomas Es Daniel, la motito Ahí Daniel, tirate un Willy No hace Willy, no llega al Manure Una XJ6, no? Siga al tanque No llega, boludo, llega al tanque Agarraba el tanque Agarraba el tanque, va Jajaja Por dios Qué desastre, boludo Primer trabajo y hacemos cualquier relajo Dale Sería acá enano, cabezón Yo no hice nada No acabas, soy un niño A vos, tuta Un niño manejando, eh ¿Esto qué? Un 16-20 En un 16-20 Me parece la verdad que llegó Dale, cacu Tenemos que llegar hoy o mañana Fue, me paso el 38 No me pegues que te mato Te cabecí, Kit Vení pa' acá Te pego una piña y te mato Lo cabecí, boludo No, 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 que tenemos ya destino No, 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 no Corré como un niño de rata ¿Dónde estás? Que no te encuentro Ahí, acá, corra No, costela Pasó, costela Aún no, Dani Ni la puerta abre el desgraciado Se mete así, tipo Soy un fantasma Cacu, ¿cuántos estamos, Cacu? Estamos cerca ¿Qué hace de vuelta, Daniel? No sé inglés No sé portugués, digo No sé cómo dar la vuelta Virar, manito Dice, cita Dice reparar Come viral Arre ¿Por qué el camión deja la marca rosada? No comprendo A ver, a ver, a ver Un monco erico este Listo Hay que bailar a la izquierda Ya estamos, me parece Por Dios ¿Dónde están? Parte de todos los semáforos en rojo O sea No, yo estoy respetando Mirá, está verde Yo lo mío también pierdo Este Todos los otros que pasé Estaban todos en rojo Todo la cara A la directa Bien, bien, Daniel Tira todo Mira que está, ¿verdad? No hay semáforo Tira todo Todo lo que uno puede tirarlo Tira, mirá, mirá El Cacu no sé a dónde lo estás llevando, boludo ¿A su lugar de descarga? ¿A su lugar de descarga? Al super ¿Ahí tenés que descargar? Sí Bien Tremenda subida, boludo Es un disparate Te dio una vuelta y podía entrar por acá ¿Dónde descargas? Ahí Dale Bueno ¿Entregá ahí vos? Ya entré, ¿qué? ¿Ya entregaste vos? Sí No sé, Colón Voy a ver si puedo negociar para entregar acá también